El segundo festival. El año pasado los muchachos iniciaron este evento con el objetivo principal de juntar fondos para viajar a Mar del Plata, porque queríamos conocer el mar. Entonces empezamos a hacer, entre todas las propuestas, iniciativas, surge esta idea el año pasado de hacer una peña, que es así como surge. Este año volvemos a repetir el evento, pero ya lo denominamos festival. ¿Por qué? Como en su principio, el año pasado iba a ser algo pequeño, que lo hicimos en las instalaciones de nuestra sede en Belgrano Sur 5300, la verdad que la convocatoria ha sido masiva. Hemos tenido 400 personas y una cartelera de artistas importantes que se han sumado a colaborar por el movimiento. Entonces, este año la iniciativa se vuelve a retomar y aprovechamos esta semana, porque el miércoles ha sido el día mundial contra el uso indebido del consumo de drogas, que lo hemos estado celebrando también en el fórum. Entonces, el marco era perfecto como para sumar y hacer una movida no solo solidaria, sino también familiar y desde esto, desde lo que significa encuentro saludable, promover los hábitos saludables, principalmente desde nuestro acervo cultural y desde nuestra idiosincrasia, entendiéndonos que podemos disfrutar del ocio saludable, principalmente sin necesidad de ningún otro tipo de sustancia que nos invada y que podamos compartirlo. Y en esto agradecidos también, obviamente, al gobierno de la provincia, a la municipalidad que nos acompaña, y a todos los artistas que van a estar presentes, como Demi Carabajal, Manuel Orellana, Grupo Índigo, el Ballet Perfume de Carnaval, van a venir grupos del interior también, de Colonia del Simbolal, Grupo del Simbol, van a estar presentes muchos artistas locales, lo cual a nosotros realmente nos... o sea, a ver, si bien el CREACE y la fundación es una institución que trabaja sobre la problemática de adicciones y sabemos que esta temática es una problemática que nos toca a todos, nos atraviesa, y por ende nos convoca a todos a trabajar desde el lugar que tengamos, con las herramientas que tenemos, con lo poco que tengamos, es un lindo evento porque ha sido una movida muy importante, hay empresas privadas que se han sumado, importantes como Seco, Petroban, Hosex, la empresa Continuos, y empresas pequeñas también, o sea, locales de ropa, heladerías, roticerías, que han colaborado también y con su aporte es importante. En esto entendernos también, en este soy parte y que con lo que yo tengo puedo hacer algo y estoy presente y soy parte de este cambio, de esta movida solidaria y de esta movida por el bien, por la salud. Bien, y mostrar también, digamos, lo que hacen desde la fundación, también digo, es un encuentro con la gente para que la gente los conozca, conozca todo el trabajo que realizan día a día, que es un trabajo minucioso. Exactamente, exactamente, hay mucha... el otro día hablábamos y nos emocionábamos, ayer puntualmente en todo esto, que ya venimos haciendo las reuniones afinando detalles, y nos emocionábamos porque realmente hay mucha gente haciendo cosas buenas, hay mucha gente haciendo cosas buenas. Aunque no se crea, digamos. Aunque no, aunque no lo creamos, pero pasa por eso también, ¿no? Por visibilizar esta parte de que el santiagueño sí tiene una cultura y a través de sus raíces y de su idiosincrasia tiene la soberbia de sentirse santiagueño y de poder decir yo creo en esta tierra y quiero apostar por mi sociedad y con lo que tengo, con lo que puedo, puedo ayudar y puedo colaborar. Entonces, por eso decimos que mañana, este sábado, vamos a estar celebrando un evento muy importante en un lugar, bueno, que es de todos los santiagueños, como es Plaza Añoranzas. Vuelvo a repetir, con el acompañamiento de la municipalidad, del Ministerio de Salud, que también va a estar presente, bueno, Policía de la Provincia, es decir, ha sido un movimiento importante este año y que espero, y tengo la certeza y la garantía seguro de que van a ser muchos más que vamos a seguir celebrándonos en este marco, obviamente en junio, que nos convoca a todos, ¿no? Bien, y los chicos que están preparando algo especial también, ustedes son integrantes de la fundación, cuéntenos un poquitito también. Bueno, sí, nosotros somos chicos que, bueno, tenemos problemas con las adicciones, estamos en tratamiento y la verdad que surgió todo esto del festival y nosotros empezamos tocando en un banquito este. Y bueno, dijimos, vamos a probar, vamos a probar a ver qué tal sale y la verdad que empezamos, nos gustó y no solamente a nosotros, nuestros compañeros, operadores, que siempre nos están apoyando, así que se nos vienen abriendo muchas puertas, nos sentimos con confianza y la verdad que el festival estaba ahí encima y por ahí tenemos ese nerviosismo de ser principiantes, como quien diría esto, pero las ganas están y bueno, por ahí no vemos la hora que sea mañana, ya para subir al escenario y demostrarle a la gente que se puede. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, que no bajen los brazos porque, como les decía el miércoles a unos chicos de una escuela que nos fueron a visitar, que no importa la edad, no importa el tiempo ni el lugar, los sueños es eso en realidad, nada más que hay que lucharlos, hay que buscarlos, pero ya lo día a día, nosotros somos claros ejemplos de eso porque quizás en el afuera teníamos la oportunidad y no la sabíamos aprovechar y hoy de aquí adentro de la posibilidad, de la oportunidad que nos están dando podemos hacer lo que a nosotros nos gusta, que es cantar y tocar instrumentos y bueno, gracias a Dios nos está yendo bien, a la gente le gusta lo que hacemos y bueno, esperamos que esto tenga fruto aquí en el adentro y en el afuera también, así que bueno, nada más que eso, no sé si tienen algo para aportar a mis compañeros. Bien, están contentos, esperando el día de mañana todos, ansiosos, chicos, ¿eh? ¿Han preparado un repertorio especial? Cuéntenle un poquito a la gente ¿con qué se va a encontrar en el día de mañana con la presentación de ustedes precisamente? ¿Tienen algún nombre de grupo? Copla y Misterio. Copla y Misterio, ¿por qué? Ha surgido más que nada por Coplas, el compañero es de la parte del interior, está muy ligado con ese lugar de Santiago, digamos, y tiene una forma especial de tocar la guitarra y bueno, a mí también me gusta, digamos, todo eso de Copla, el Misterio del Monte, siempre he escuchado de folclore tradicional y hoy reversionamos algunos temas, digamos, de folclore, viejos, digamos, y bueno... ¿Tienen algún referente, algún cantante preferido? A mí en especial me gustaba Cintos Piedras, digamos, y bueno, música de ahora, hay muchos artistas, digamos, folclore nuevo. Nosotros tratamos de hacer desde nuestro lugar lo que podemos, digamos, tratamos de hacer lo mejor y bueno, espero que les guste. Muy bien, bueno, chicos, a ver, compartamos algo para que la gente vea y bueno, anticipar un poco también lo que se va a vivir en el día de mañana, si les parece, ¿podemos compartir una canción al menos? Bueno, sí. ¿Qué vamos a compartir? Alma de los Abaile. Perfecto, lo compartimos entonces. El baile le ha comenzado allá por Santiago del Esquero, se tumba en toda la selva el repicar de un bombo le muero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina. Nochecita santiagueña, sardiente pura, noche de plata, la luna sobre el del monte, con luz brillante, se desparraba. De baile la telecita, dulce y fragante, como las flores, gritaba la paisanada, emborrachada de amores. Segunda. Segunda. Tu piel busca a la pobrecita, tal de la danza, le rinco su valor. Su pollo era un remolino, tus pies descalzos, trompos de fuego. Telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna, te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa, que me perfuma. Han pasado muchos años, pero tu pueblo nunca te olvida. Bailando en los resabailes, para que tu alma siga encendida. De baile la telecita, dulce y fragante, como las flores, gritaba la paisanada, emborrachada de amores. Muy bien, chicos, qué lindo. Hay que ir a bailar, hay que prepararse para bailar también, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, la verdad que por ahí ya nos tocó subir a un escenario hace poco. Sí. Y la verdad que es muy lindo, muy emocionante ver que la gente baila con tus temas y te piden otra y otra y otra y la verdad que eso es muy lindo para uno. Que recién arranca. Claro, me imagino. ¿Y ustedes bailan también, no? El que te ha ayudado. Ah, también, completo, ¿eh? Toca la guitarra de una manera distinta, baila todo, ¿eh? Sí, completo. Qué lindo, qué bueno. Bueno, contarle a la gente también y recordarle que mañana, cómo puede hacer para participar, las entradas están a la venta. Bien, las entradas sí están en venta. El festival es en Plaza de Añoranzas nuevamente, repito la dirección. A partir de las 3 de la tarde las puertas van a estar abiertas. Los puntos de venta de las entradas es un bono de contribución que sale 50 pesos. Los puntos de venta son, bueno, Petroban en La Banda, Joyex Plaza en Santiago, Continuos, Creace, Avenida Belgrano Sur 5300, en La Digaia también, que se pueden acceder. Y si no, en Plaza de Añoranzas también vamos a poder comprar las entradas. Es a partir de las 3 de la tarde. Vamos a poder compartir no solamente, obviamente, canto, baile, sino también poder disfrutar de nuestra gastronomía. Van a haber puestos dulces artesanales, regionales, artesanías. Todo también el producto de las mismas familias que componen la Fundación Okamunaiki, que van a tener su espacio también para promover el emprendedurismo. Cabe señalar que hay muchos talleres también en la Fundación, que participan los jóvenes, los adultos también. Sí, así es. El tema de los talleres de capacitación y, bueno, de emprendedurismo principalmente, potenciando y formando todos estos saberes ya culturales con los cuales las familias ya vienen. También, porque no es que muchas veces, de verdad, no hay mucho para enseñar. Es simplemente potenciar lo que uno ya sabe. No solamente desde el CREACE, sino también desde el Centro de Día San Vicente, que es otro de los centros de rehabilitación con los que cuenta la Fundación. Y desde los ICAS, que son los dispositivos territoriales que están en los diferentes barrios, van a estar participando con sus stands de muestras y también de venta al público de todos estos espacios que tienen que ver también con la gastronomía, con las artesanías, con cuestiones de costura, en cuero, en madera. Así que va a ser un lindo evento. Varias propuestas, ¿eh? Muchísimas, muchísimas. Qué lindo. Una linda movida, la verdad. Una linda movida santiagueña. De santiagueños para santiagueños. Siesta de sábado, ideal, digo, para ir a compartir un poco de buena música, bailar un poco, compartir en familia, digo, es para toda la familia, chicos, grandes, que se lleguen a un horario también, que no va a ser tanto frío, seguramente. Confiamos en que el tiempo nos va a ayudar, así que sí, invitando a toda la sociedad santiagueña a acompañarnos, que se lleguen con sus sillones, con sus reposeras. Así pasamos una linda tarde, tomamos unos mates, comemos ahí cosas bien nuestras y escuchamos cosas nuestras y eso, ¿no? O sea, pasando una tarde saludable principalmente en familia y felices, felices. Ese es nuestro objetivo principal, dar un mensaje de que es posible. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Y también, ¿tiene algún fin específico esta Peña Solidaria? Digo, porque el primero era para ir a Mar del Plata, pero ¿ahora tiene algún fin específico? Sí, sí, tiene un fin. En este caso son reformas edilicias en lo que es nuestra sede del CREACE. Actualmente el CREACE cuenta con una población de 130 chicos que están en un proceso de tratamiento todos los días, los cuales a eso hay que multiplicarlos por 3, 4 del acompañamiento familiar. Eso es muy importante, es muy significativo, quiere decir que la problemática no pasa a un segundo plano, sino realmente estamos tomando conciencia de que cuando la problemática ya está instaurada y todo lo que se hizo en materia de prevención, llegamos tarde, estamos buscando ayuda, eso es importantísimo. Por lo cual, lógicamente con esta cantidad de gente, ayer, bueno, ayer estábamos puntualmente con todo lo que es la organización, la verdad que es un mundo de gente en esta institución, estamos por ahí colapsando, entonces necesitamos reformar, ampliarse un poco, necesitamos ampliar, necesitamos ampliar los baños, todas las cuestiones principalmente en eso, también necesitamos un salón de audiovisuales, entonces es principalmente para reformas edilicias, para ampliación y para poder ofrecer mejor nuestros servicios, principalmente es para eso, en este caso la Peña Solidaria es para recobrar fondos y poder estar mejor y, vuelvo a repetir, ofrecer mejor el servicio, poder ampliar los servicios y que todos los que lleguen a nuestras instalaciones estén un poquito mejor, porque ese es nuestro lema, ¿no? Para poder trabajar bien, primero hay que estar bien. Exactamente, muy bien. Y también, bueno, dejar abierto la posibilidad a la gente de que se acerque, realice las consultas, ustedes están durante todo el día trabajando, digo, aquellas personas que también quieran pedir ayuda, de que es muy importante, los chicos dijeron, se puede salir, se puede estar mejor. Exactamente, sí, siempre estamos, el CREASE funciona todos los días, de lunes a viernes, en horario administrativo, de 9 a 7 de la tarde, horario corrido, nuestra página web, www.nocamunike.com.ar, ahí está toda la información también, todos nuestros servicios, cómo se puede acceder, cómo se pueden sumar también a esta movida, hacemos muchas actividades, la verdad que hacemos muchas actividades, esto, lo de la peña, vuelvo a repetir que sí es una iniciativa principalmente de los muchachos, porque son ellos los que... Ellos quisieron, ponerse a prueba solos, ¿eh? Subir al escenario, qué bien. Y de eso se trata, ¿no? De seguir el tiempo de ellos, seguir el tiempo de las familias, porque son ellos los que nos van marcando el tiempo. Nosotros somos simplemente un acompañante, de poder dar quizás los espacios o fortalecer las circunstancias para que todo lo que ellos sueñan, quieran y puedan, vean que es posible lograrlo. Y el acompañamiento, que es fundamental. Obviamente, el acompañamiento, por eso decía que es poder acompañar a que las cosas se puedan hacer y poder acompañar también a una sociedad entera, a familias, a ver que sí es posible, es posible creer, es posible lograrlo, y bueno, creo que el sábado vamos a ser testigos de que se puede, de que es posible. Muy bien, invitamos entonces a todas las personas a que se sumen a esta peña que se va a desarrollar, mañana, día sábado, a las 15 horas, entonces, en Plaza Añoranzas, es la cita. Bueno, van a estar presentes los chicos que nos pueden despedir también con una canción, como para que la gente quede con el gustito ahí. Escucharon dos canciones y dicen, no, mañana sí o sí vamos a Plaza Añoranzas. Sí, que vayan, griten, aliente, la bailen. Bueno, a ver, ¿con qué nos despedimos, chicos? Con Mujer, Niña y Amiga. Perfecto, nos despedimos con eso y bueno, los esperamos también cuando ya estén en el estrellato que vuelvan a visitarnos, ¿no? Sí, claro que sí, gracias por abriendo las puertas. Cuando quieran. Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender los celos en el cielo, para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, ya te has cambiado, déjame soñar, no sé que esto no es cierto, porque lo siento, apenas son instantes, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que sé su realidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo conmigo De esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras vidas No hay amor más grande que el amor de nada No hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Y ni la muerte habrá de ser para Dios Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, mía, por siempre es solo mía Niña y amiga Mía, mía, por siempre es solo mía Que niña y amiga Mía, 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 mía Una pequeña pausa y seguimos en el Pulso Urbano